Música 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 Vamos a hacer el mariachi, amada hermosa Música Felicidades, ¿no? Felicidades, ¿no? Felicidades, ¿no? Música ¡Cállate, bello, cállate! Música ¡Cállate, bello! ¡Cállate, bello, cállate! ¡Cállate, bello, cállate! California, para videos MD2, si lo prendes mejor, sufríos, desde el aborato, vengo, dice, y todo porque salte con la foto, no sabes que le veo, que bueno, que buena foto, ahora soy yo, y todo porque salte con la foto, no sabes que le veo, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno. Un poquito de negocio. 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ya corrieron! Mame mi mogu... ¡Mameme, miение de mi mujer! ¡Voluché la guayala! ¿Qué pasa, zelotina? ¿Qué es lo que quiere bailar? ¿Qué va para que no? ¿Qué hizo más allá? ¡Sí, sí, sí! ¡Toda la vida! Ya me cansé mucho. Ya sé que son muchas cosas. Ya se cansó mariachi. Un movimiento sensual. Sensual. Baby. Baby. Hay movimiento sensual. No, es que... Tuvo, tuvo. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento sensual. Si le gusta. Tuvo, tuvo, tuvo. Para abajo. Un movimiento sensual. Para abajo. Para abajo. Suavecito. Bájale para abajo. Suavecito para abajo. Suavecito. Suavecito. Suavecito para abajo. Para abajo. ¡Ey! 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 ¡Ropa! ¡Oiga, Jucha! ¡Ropa! ¡Oiga! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Bájele! ¡Ahora sigue más para abajo! ¡Para abajo! ¡Ay, Dios! ¡Ábrele a su viejo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para abajo! ¡Está buscando para abajo! ¡Para abajo! ¡Ey! 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 ¡Párese! ¡Párese! ¡Adiós! ¡Párese! ¡No nos salimos! ¡No nos salimos! ¡No nos salimos! ¡Aquí me voy a dejar! 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 ¡Corte, corte! ¡Md2! ¡Aquí me voy a dejar! ¡Buenas tardes! ¡Y suscríbanse ya para hacer el millón! ¡Por favor! ¡Suscríbanse para el millón! ¡Ya vamos allá! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Aquí estamos en una fiesta! ¡Nos invitaron! ¡Aquí estamos! ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes!